Bendiciones amados, después de este tiempo de adoración, en este Martes de Fuego quiero traer una palabra. Recordarle a toda nuestra gente que estamos desde el Centro de Restauración Familiar y Avivamiento, ICRA, la Iglesia de la Familia de hoy. Bendecimos a toda nuestra gente de la Iglesia, IPJ, de ICRA, de Coapim. También oramos para que en todo lugar la bendición de Dios sea con ustedes. Estamos teniendo muchos motivos de oración, muchas personas que nos han estado escribiendo con motivos de oración y queremos orar por ellos. Hoy estamos orando por personas que están pidiendo por personas internas, familiares internos, afectados de salud, del virus, otro tipo de enfermedad. Aquí tengo una hermana que está escribiendo por un familiar enfermo en Venezuela. Oramos para que el Señor traiga salud. La hermana Miriam Vázquez pide que oremos por su hija, Limar. Ella está en Venezuela y también cobramos a sus nietos allá. Así que estaremos orando en el día de hoy por esos motivos de oración. Fortaleza para el pueblo de Dios también están pidiendo otros hermanos y auxilio de Dios en este tiempo. Así que todos estos motivos de oración, usted sígalo haciendo llegar, que nosotros de alguna manera le vamos a orar a través de las diferentes reuniones y sesiones de oración que tenemos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias y te pedimos que opere de una manera extraordinaria, de una manera especial. Que derrame tu gloria, que derrame tu autoridad, que derrame tu unción y tu poder. Que traiga fortaleza para los que están enlutados. Que traiga salud para los enfermos. Que traiga ánimo para el deprimido, para el desanimado. Que se ha reprendido el miedo. Que se ha reprendido el temor. Que se han reprendido las sensaciones negativas. Las emociones tóxicas. En el nombre de Jesús, todo movimiento del diablo contra los matrimonios. Todo movimiento del enemigo contra la integridad espiritual. La reprendemos ahora. Toda malicia la reprendemos ahora. Y lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Declaramos la salud que viene de Dios. Amén amado. Después de haber orado por ustedes, quiero entregar una palabra. Estuvimos hablando estos días sobre cómo debemos aferrarnos a las promesas de Dios. Que aferrado a tu promesa, tú llegarás al destino que Dios marcó para ti. Pero hoy quiero seguir corroborando esta palabra y hablarte de lo que es un espíritu diferente. Tú necesitas un espíritu diferente. Tú necesitas un espíritu superior. Así que oro para que tú recibas esta palabra con el tema, un espíritu superior. Cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 6, verso 3, la Biblia de las Américas dice, Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapa del rey. Porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aleluya. ¿Qué era lo que había en Daniel? Un espíritu extraordinario. Nuestra querida reina Valera dice, un espíritu superior. Ahora, la Biblia habla de otro hombre que tenía también esta misma característica. Cuando va al libro de Números, capítulo 14, usted va a encontrar el número 14, verso 24, que dice lo siguiente. Pero a mi siervo Calé, por cuanto hubo en él un espíritu, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra de su descendencia y tendrá posesión. Fíjense aquí, Dios está enfocando dos hombres en dos épocas distintas. Uno de ellos con un espíritu extraordinario y superior. Y el otro llamado Calé, repito el versículo, Pero mi siervo Calé, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró su descendencia, y esa tierra la tendrá por posesión. Aquí tenemos dos hombres, dos épocas distintas, con funciones diferentes, pero con un espíritu también diferente. Daniel con un espíritu superior y extraordinario, y Calé, la Biblia le llama a otro espíritu. ¿Y cuál será ese otro espíritu? Un espíritu determinado, un espíritu de fe, un espíritu de arrojo, un espíritu que no se da por vencido. Un espíritu que no se jubila, un espíritu que no se conforma con lo que tiene, sino que cree que Dios tiene más. Un espíritu que desafía a los gigantes, desafía a los enemigos, y dice, Mi Dios me entregará ese monte porque es mío. Ahora, cuando vamos a la Biblia, y vemos estos individuos, vamos a encontrar que hay momentos cruciales en la historia de la humanidad. Momentos que son verdaderos puntos de inflexión, puntos determinantes, puntos decisivos, tiempos donde la historia va a ser un cambio. Y en un tiempo como ese, donde la historia va a ser un cambio, usted tiene que asegurarse tener el espíritu correcto. Una de las cosas que ha hecho esta situación es que la arrogancia, el espíritu arrogante de mucha gente ha tenido que ceder. La arrogancia, el orgullo, la autopromoción, la vanagloria, la autosuficiencia, el encumbramiento, el endiociamiento, el culto a la personalidad. En mucha gente se ha dado cuenta que eso no tiene valor cuando estamos decidiendo un asunto de vida. Cuando estamos definiendo un asunto crucial, ninguno de esos espíritus incorrectos tiene valor ni son determinantes. La Biblia dice que cuando los espías fueron a explorar la tierra, hubo una diferencia entre los 10 espías y los dos que estamos tocando en el día de hoy. El espíritu que controlaba los 10 espías era de queja, de menosprecio, era un espíritu hiperbólico que veía al enemigo más grande que ellos. Era un espíritu que estaba fijo en la circunstancia, en el problema, en la situación, pero no se daba cuenta que tenía un Dios más grande que tu problema. Tú tienes que decir, yo tengo el espíritu correcto, por eso estoy viendo un Dios más grande que mi problema. Cuando tú tienes el espíritu superior, cuando tienes el espíritu extraordinario, cuando tienes el espíritu correcto, te dará cuenta que tu enemigo siempre es inferior a tu Dios. Te das cuenta que hay un Dios que le pasa por encima a tu situación, a tu condición y a tu problema. Y eso fue lo que pasó en la vida de Calé. Los 10 espías estaban enfocados en lo que le faltaba, en el problema, en la circunstancia, en la situación que veían. Aunque ellos estaban, al igual que el pueblo, muy entusiasmados por las cosas que Dios había prometido, pero ellos querían frutos grandes, dice la Biblia que trajeron unos frutos tan grandes que un racimo de uva tenía que ser cargado por dos hombres a la vez. Frutos grandes, ciudades grandes, casas grandes, pero queremos enemigos enanos. Ese es el problema de mucha gente, que quiere cosas grandes, pero no quiere enfrentar enemigos grandes. Asignación grande, enemigos grandes. Proyectos grandes, enemigos grandes. Siempre el tamaño de tu enemigo será para elevarte a las cosas grandes que Dios quiere hacer. Entre más grande es tu enemigo, más grande es lo que Dios quiere hacer. Y es ahí donde tú necesitas un espíritu superior. En enemigos pequeños, no hay cosa que valga la pena. No hay una bendición que valga la pena. Si Dios te quiere bendecir en grande, habrá enemigos grandes. Y eso es bueno que tú lo interpretes. Debemos saber que más grande que nuestro problema es la grandeza de nuestro Dios. ¿Dónde está la gente que va a creer a Dios en este tiempo? En este tiempo de desafío, en estos próximos 90 días, en estos próximos meses. ¿Dónde está la gente que le va a creer a Dios? ¿Dónde está la gente que va a desafiar y que va a decir yo tengo un espíritu superior que no se doblega, que no se rinde? ¿Dónde está la gente que va a decir yo tengo un espíritu superior que no se doblega, que no se rindega, 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 que no se rindega. Tener a gigante. Mi Dios es el gigante de los gigantes. Mi Dios es el grande de los grandes. Y eso es importante que tú lo tengas. Dice el libro de Isaías. Le dije que hoy le iba a hablar a manera de estudios bíblicos. El libro de Isaías dice, La ira irá delante de nosotros como poderoso gigante Cuando tenga un enemigo grande Debes recordar que tu Dios es más grande todavía La Biblia dice que aunque la ira se levante delante de nosotros Él irá más adelante como poderoso gigante Esta hora yo te pregunto ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que te impide ver los frutos? ¿Que te impide ver lo que Dios hará? ¿Que te impide ver lo extraordinario de Dios? Tienes que enfocarte no en lo que te puede distraer Tienes que enfocarte en lo que Dios ha dicho No dejes que tus ojos físicos se detengan a mirar las murallas Los gigantes y tú empieces a verte como langosta En el reporte negativo de los 10 Ellos decían y nosotros nos vemos como langosta Es una mentalidad de langosta Tienes que sacar de ti la mentalidad de langosta No puedes estar pensando en el fracaso En el miedo, en el temor En que no lo vas a lograr Eso se llama mentalidad de langosta Si tienes un espíritu superior Como el de Calé Tienes que enfocarte en lo que Dios te ha prometido En lo que Dios ha dicho Los dos espías tenían nombres Y los nombres representan Lo que cualquiera va a ser en el futuro Sobre todo en la cultura judía En la cultura judía el nombre determina Quien tú vas a ser, como tú vas a reaccionar Y un espía se llamaba Samoa El nombre Samoa significa El renombre Alguien digno Ese era Samoa El segundo espía se llamaba Zafat Zafat significa Dios ha juzgado y ha ganado El tercer espía se llamaba Calé Calé significa el perro Pero un perro fiel Está tomando de Calé El perro fiel Por eso Calé se aferró como un perro Al hueso que se llamaba el monte Y dijo ese monte será mío Otro se llamaba el cuarto Se llamaba Higar El cuarto espía Higar significa redimido por Dios Y todo esto es interesante El quinto espía se llamaba Osea O Josué Que significa salvación y liberación Salvación y liberación viene de Dios El sexto espía El sexto espía se llama Parti Parti es el sexto espía Que significa ser libre Ser libre Así que tiene un buen nombre también El séptimo se llama Gadiel Gadiel significa Dios es tu fuerza Dios es tu fuerza El otro se llamaba Amiel Amiel significa Él es mi pariente Soy de la familia de Dios El otro se llamaba Jehuel Jehuel significa la majestad Le pertenece a Dios El otro se llamaba Navi Navi significa secreto Alguien que está en la intimidad Ese es Navi Alguien que está en la intimidad Setur Aquí está el problema Setur Significa falsedad El que tira el veneno El que esconde algo La mayoría de los autores Dicen que Setur Fue el que contaminó A los nueve Setur Más nueve contaminados Eran ya diez espías contaminados Es para que usted vea Como un malo Puede contaminar a muchos Bueno El que riega el veneno Se llama Setur Y Setur Parece ser El que empezó A socavar la base de fe La base de confianza La base de unidad Y sortó el veneno El que esconde algo El que no es fiel Por eso en un momento como este La iglesia necesita tener Setur cero Veneno cero Esconder algo cero Ser claro Ser transparente Ser dedicado Así que si lo vamos a lograr Es con persona transparente Si vamos a lograr Esta victoria es con persona Con espíritu superior Si lo vamos a lograr Es con personas Que tienen fe Con personas Que creen En abundancia Alabado sea Dios Cuando Dios dice algo No opine Dios no se fundamenta Sobre opinión Si no Cuando Dios dice algo Hay que Obedecerlo Quiero darte una frase Tu opinión Es enemiga De la visión El otro Se significa Valentía Valentía no es tanto Para enfrentar Al enemigo Valentía es más Para obedecer Lo que Dios Ha dicho Cuando Dios Te dice algo No importa Que no lo entienda Solamente Créelo Y corre Con lo que Dios Te ha dicho Y Dios Te ha dicho Te guardaré Estaré contigo Guardaré Los tuyos Te daré fuerza Te daré provisión Algunos Nos evitará Entrar en el horno Otros Nos librará A través del horno He dicho mucho Esta palabra Algunos Dios Nos libra del horno Y a otros Lo procesa Pero le da la victoria A través del horno Así que hay una palabra Clave En la vida de Daniel La Biblia dice Que Daniel Es descubierto Por el Rey Como alguien Que tiene Un espíritu superior Y quiero Que pensemos En esto Unos minutos Que es Un espíritu Superior Esto es importante Que tu lo tengas Presente Un espíritu Superior Es un espíritu Que pone En primer lugar A Dios Eso fue lo que hizo Daniel Daniel Tres veces al día Oraba Y cuando llegó El edicto De que nadie Podía orar Por treinta días Pedirle a nadie más Que no fuera el Rey Daniel Prefirió Pasar Una noche Con los leones Y no Una noche Sin oración Es preferible Una noche Con los leones Y no un día Sin oración Por eso Daniel Oraba Porque tenía A Dios En primer lugar Un espíritu Superior También En la casa Es tener La presencia De Dios En la casa La casa De Daniel Era una casa De oración Ahora tu casa Tiene que ser Una casa De alabanza Una casa De oración Una iglesia Casera Donde el poder De Dios Se mueve Su casa Era un altar Permanente Él era el agente Transformador De la atmósfera En su casa Nosotros somos Responsables De que en nuestra casa Haya una atmósfera Un ambiente De desarrollo Para la familia Un ambiente De fe El número tres Era una casa Donde las ventanas Estaban abiertas Donde el evangelio Corría Un espíritu Superior Número tres Es un espíritu Que vive En integridad No hallaron Como Atacar a Daniel Por ninguna falla Por ningún defecto Lo único Que encontraron Era que oraba Tres veces al día Porque era un hombre Íntegro Porque era un hombre Diferente Un espíritu Superior Es íntegro Un espíritu Superior Es fiel Un espíritu Superior Es fiel A su palabra Fiel A su promesa Fiel A su señor No tenía vicios No Ni tenía Vicio De mujeres Ni vicio De ningún tipo Porque lo acechaban Para tratar De ver Cuál era Tu debilidad Que extraordinario Sería Que busquen Tu debilidad Y la única Debilidad O bendita Debilidad Que encuentren Es que tú No comes Cuento Con estar Que no negocia Tu intimidad Con Dios Que extraordinario Daniel Fue hallado Inocente Siempre que Intentaron Atacarlo Fue hallado Inocente Un espíritu Superior No se conforma Con la mediocridad Tienes Que en día Como estos Son los mediocres Los que bajan La guardia El espíritu Superior No se rinde El espíritu Superior No cede Ante la moda El espíritu Superior No cede Ante la presión De grupo El espíritu Superior No cede Ante la presión De la cultura El espíritu Superior No negocia Su fe Ni su devoción Ni su creencia Dios El espíritu Superior No relaja Ni hace Transaciones Con hábitos Pecaminoso El espíritu Superior Siempre Va a pagar El precio Ser diferente Ser contado Como totalmente Diferente El espíritu Superior Siempre se supera Alguien tiene que Glorificar el nombre Del señor Atreve a superarte Edison Le preguntaron El secreto De su invento El dijo El 90% Fue trabajo Y el 10% Talento No importa Lo humilde Que sea No importa Lo pequeño Que sea Tu taller No importa Lo pequeño Que sea La fábrica Que tienes Súperate En tus estudios Anhela Más Gózate En lo que Estás Haciendo Daniel Tenía un espíritu De lucha No se daba Por vencido No se entregaba Fácilmente Daniel Igual que Josué Que soltó La palabra Fuerza Teisset Valiente Daniel Vivía Expectante De lo que Dios iba a hacer Jamás se rendía Un espíritu Superior Es un espíritu Soñador Es un espíritu Que sueña Oh gloria A Dios Dios Se está buscando En medio De la oscuridad De este mundo Actual Alguien Que sueñe Alguien Que sueñe Dios quiere Que tú te levantes Con un espíritu Superior Que pueda soñar Nunca perdió Sus sueños Fue llevado A Babilonia Alabado Si a Dios Pero no perdió Su sueño Fue llevado A Persia Pero no perdió Su sueño Llegó a 85 años De edad Pero no perdió Su sueño Siempre fue Hallado fiel Dice la Biblia Así que si Tienes sueños El espíritu Superior No cede Ni renuncia Ni abandona A sus sueños Sueña con cosas Grandes Esa es palabra De Donald Trump Si como quiera Vas a pensar Entonces Piensa en grande Dios necesita Gente Con espíritu Diferente Con fe Diferente Que se mueva Diferente Que hable Diferente Que camine Diferente Que Tenga una actitud Diferente Que se mueva En una atmósfera Diferente Y para eso Se necesita Hombres y mujeres Con un espíritu Superior Yo quiero Yo quiero orar Por ti Yo quiero activar En ti Ese espíritu Superior Y quiero darte Unas citas Bíblicas Que son Muy importantes Cuando tú Hablas En el libro De Josué Tú ves allí El libro De Josué Capítulo 1 Verso 8 Esfuérzate Sed valiente No temas No desmayes Es la palabra Clave No desmayes Porque tú tienes Un espíritu Superior Y porque Jehová Tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Alabado es el Nombre del Señor En medio de la época Que vivió Josué En medio de la época Que vivió Calé En medio de la época Que vivió Daniel Ellos jamás Cedieron En su espíritu Jamás renunciaron Siempre creyeron Que Dios Le iba a dar La victoria Y por eso La Biblia dice Que estos son Modelos De destreza De conocimiento De revelación Esta gente Tal vez No se cruzó La mirada Entre muchos De ellos Pero tenían Algo en común Tenían un espíritu Diferente Tenían una actitud Diferente Tenían una mentalidad Diferente Tenían un lenguaje Diferente Hoy yo quiero Activar Eso en ti Hoy quiero pedirle Al Espíritu Santo Que venga Para impartirte Ese espíritu Diferente Yo quiero que Te una conmigo En oración Yo quiero que Entiendas que Dios Nos ha dado Espíritu de temor Dios nos ha dado Determinación Dios nos ha dado Firmeza Dios nos ha dado Valentía Y ese espíritu Es el que trae El avivamiento Ese espíritu Es el que trae Los milagros Ese espíritu Es el que trae La manifestación divina Ese espíritu Es el que hace Que la palabra profética Corra hacia ti Ese espíritu Es lo que Dios Está buscando Para hacer una conexión En el mundo espiritual Para acelerar Los tiempos Para que te sirva De plataforma Para que te sirva De sustento Hoy tienes que decir Conmigo Recibo un espíritu Superior Recibo ese espíritu De servicio Recibo ese espíritu Que cree Lo que Dios dice Recibo ese espíritu Para orar Con fe Recibo ese espíritu Para ayunar Recibo ese espíritu Para proclamar El avivamiento Recibo ese espíritu Para poner Mis bienes Para poner Mi capacidad Para poner Mis talentos Para poner Todo En las manos De Dios No para acabar Y enterrar Lo que Dios Me dio Sino para ponerlo A producir Levanta las manos Y no te deje Llevar De los doces Espía Déjate llevar De los doces Espía Del espíritu Superior De Calén Del espíritu Superior De Daniel De un espíritu Bañado Por el amor Y por la fe El espíritu De dominio propio El espíritu De paciencia De humilde De tener hambre De Dios Y de entender Que Dios No te dejará En medio Del desierto Dios no te dejará No te dejará En medio De tu proceso Dios te dará La victoria Yo quiero que ores Si tienes motivo De oración Mientras esta grabación Tú la vas escuchando Mientras tú recibes En directo Este servicio Escríbenos Al whatsapp 809-699-2939 Escríbenos a nuestra línea De apoyo Esa es nuestra línea De apoyo 809-699-2939 Necesita consejería Necesita oración Necesita un milagro Necesita una intervención Divina Quieres que te llamemos Alabados el Señor Quieres escribir ahí Porque tú quieres Que oremos Hoy se está activando Un espíritu superior Yo siento Alabados y a Dios Como corre La bendición de Dios Siento Que muchos Están conectándose Con nosotros Que muchos Están conectando Con esta palabra Aleluya Que muchos Están conectando El espíritu Correcto Para pasar esta temporada De manera exitosa Es el espíritu Extraordinario Y superior Eso es lo que Dios quiere Que te mantenga puro Te mantenga sin mancha Te mantenga sin fluctuar Te mantenga creyendo Te mantenga Alabados el nombre del Señor Proclamando Y pronunciando Que el espíritu superior Se ha apoderado de ti Y nada Ni nadie Te hará Retroceder Dirá como Nemia Ningún hombre que sea como yo Ha de huir No doy atrás No retrocedo Porque tengo un espíritu diferente Vamos a orar Amados Vamos a orar Aleluya Me uno con todo lo que nos escriben Con todo lo que Nos han pedido oración Padre en el nombre de Jesús Por el poder del Espíritu Santo Padre pongo las manos Señor Sobre Todos los que nos escriben A través de las redes Todo lo que nos escriben A través Del Facebook A través de YouTube A través de cualquiera de las redes Para que ahora reciban su milagro Por aquellos que están en hospitales Reciban sanidad Por aquellos que tienen familiares Que se debaten entre la vida y la muerte Reciban un milagro Así como dice la Biblia Que Lázaro fue levantado Después de cuatro días de muerto Señoras milagro Si es posible hasta de resurrección En esta semana Lo declaramos en el nombre de Jesús Para aquellos que están entre la vida y la muerte Reciban Reciban Lo que están en intensivo Reciban una visitación En esa unidad de intensivo Reciban el milagro Aquellos que hoy Señor están preguntando ¿Cómo voy a salir de esto? Reciban hoy el Espíritu Superior Aquellos que están diciendo ¿Cómo vamos a pagar? Reciban hoy el Espíritu Superior Aquellos que están diciendo Estoy a la deriva Estoy a la quiebra Reciban hoy el Espíritu Superior Reciban hoy el Espíritu Superior El Espíritu que sostuvo a Daniel Frente a todo reto político Frente a todo reto de su trabajo Como funcionario del Estado Asimismo Los empleados del Estado Los médicos Los empleados privados Médicos Enfermeras Policías Ahora en el nombre de Jesús Gente que están en las farmacias Gente que están en los cormados Gente que están en diferentes lugares Que tienen que exponerse ahora Por alguna razón Tú los guardas Tú los proteges Ten misericordia de ellos Padre Y permite que la gente Abra el entendimiento Y se quede ahora en su casa La mayor cantidad de la gente Se quede en la casa Se quede allí Y tú sigas fortaleciendo la familia Tú sigas guardando la familia Que gente con espíritu superior Levanten altar familiar Levanten bocinas al frente de su casa Levanten bocinas con alabanza Envíen mensajes Escojan personas Para orar juntos Para enviar la palabra Envío la palabra de sanidad Envío la palabra de milagro Recibe la hora En el nombre poderoso de Jesús Amén Amén Dios te bendiga amado Qué bueno que ha estado con nosotros En este día En este tiempo Marte de fuego Hemos sentido el fuego Del Espíritu Santo Una unción extraordinaria Que está saliendo desde aquí Para tocar tu vida Y para tocar tu familia Te bendigo Reitero Por última vez En esta transmisión de hoy Que te puede comunicar Para recibir Apoyo Consejería de oración Alguazá 809-699-2923 Ahí también nos puede escribir Y si quiere hacer una aportación A nuestro banco de alimentos Esta semana queremos alcanzar Por lo menos Entre 50 y 100 familias Con alimentos Para una semana completa Ven Bendigo los hermanos Que están llegando Que llegaron En este En este día Que llegaron Que llegarán mañana Para traer donaciones Para gente Que necesita alimento Pero también Para aquellos Que son fieles Diciéndole a Dios Todo se puede cortar Menos Cortar las ventanas De los cielos Abiertas sobre mí Con mis diezmos Mis ofrendas Ahí está también En pantalla La cuenta de banco Donde puede hacer Su transferencia Dios les bendiga No te faltará La bendición De Dios Porque Tiene Un espíritu Superior Tienes Un espíritu Superior Dios te bendiga Shalom Shalom